Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Treviño y el día de hoy me encuentro en Ciudad Universitaria, en el primer día de clases. Y vine a preguntarle a los estudiantes qué esperan de este semestre, si les gustó el horario, si llegaron sus maestros. Si te pasó algo raro este primer día de clases, coméntanos aquí abajo. Mi nombre es David Treviño, esto es YouLive y ahora sí, comenzamos. ¿Semestre y de qué facultad eres? Soy de cuarto semestre y soy de la Facultad de Arquitectura. La pregunta es, ¿qué esperas de este semestre? Pasar todas en primera. ¿Te gusta tu horario? ¿Estás conforme? Sí, me gusta. ¿Un consejo que les puedas dar para que sobrevivan el primer semestre? Ay, vivan ya, si ustedes quieren salir de fiesta salgan, hay más oportunidades, pero no, o sea no me refiero a que vayan a dejar segundas o terceras, sino que quieran, nunca falten. Quiero que me digas tú, ¿vas entrando, vas de salida? No, no, ya voy de salida más que nada, nada, esperamos un semestre lleno de aprendizaje. ¿Y ahorita ya fuiste a clases? Ya, ya salí. Y primer día, cuéntame tu experiencia. Me vino el profe. ¿Te gustó tu horario o no te gustó? Digamos que sí hubo una posibilidad de acomodarlo por alguna razón, pero todavía me gustó, agradable, tengo algunos libres, pero excelente. Pero pues aprovechas, hay muy buenas cafeterías, te puedes ir a echar un snack. No me digas qué hacer. Ah, no, pues me fue excelente, pues uno que es foráneo. ¿De dónde eres? Soy de Durango. Saludos a Durango. Saludos. Y quiero que me digas, ¿te gustó tu horario? ¿Estás a gusto? Pues la verdad no me gustó mucho mi horario porque pues está bien quebrado, ¿verdad? Entré a las 8 y media y salgo a las 6.40. Y es como que... O sea, aquí vas a estar todo el día. Dile a la gente, dile, oigan, aquí voy a estar, soy de Durango, foráneo, tengo ganas de platicar. Si quieren caer. Pues mándenme de comer y aquí pues armamos algo aquí en la facultad. ¿Comida típica de un foráneo? Este, ay, pues, ay, ay, un chilaquile, sí, está, vayan. Un chilaquile, sí. Pues que yo sí me hace de hacer de comer, ¿verdad? No sé, aquellos de que hacen maruchán y eso, ¿verdad? ¡Perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Bien prendida, qué campeona, que no sé qué. Quiero que me digas, ¿qué esperas de este semestre? No, pues este semestre me toca universidad, entonces, pues, vamos a ir por el oro, como debe ser, representando a nuestra universidad. Y, pues, en mis equipos representativos de mi facultad, pues, igual, que no bajen de donde estamos, seguir siendo campeonas y es todo. A ver, ya me tiraste un chorrote, un chorrote. Quiero que me digas, ¿qué deporte es? ¿Universidad o cuál? No, ¿qué deporte estás tú? Ah, es que estoy en muchos. ¡Hala! A ver, en cinco segundos, ¿qué deportes estás? Judo, handball, rugby, atletismo y hockey sobre pasto. ¡Hala! Y tienes tiempo para estudiar, para entrenar. Ay, también, soy coach en la facultad de organización deportiva. Tú puedes ser lo que quieras ser. Amigos, este video ha llegado a su final, espero les haya gustado tanto como me gustó a mí. Comenta aquí abajo si viste algún conocido en el video, comenta aquí abajo. Y también coméntame cómo estuvo tu primer día, andas motivado, llegaron tus maestros, comenta aquí abajo. Y recuerden, tenemos muchos, muchos más videos en nuestro canal de YouTube, así que vayan a verlos. Somos Uni, ahí andamos siempre bien activos. Mi nombre es David Treviño y esto fue YouLive. ¡Suscríbete al canal!